Hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal hoy quiero hablaros un poco de las cosas que llevamos las chicas en el bolso así que si te interesa que 7 productos debe llevar una mujer en su neceser dentro del bolso pues quédate a ver el vídeo bueno chicas no sé si a ustedes os pasará pero a mí sí desde luego nunca sé que cosas debo llevar en el bolso así que he parado a reflexionar unos minutos y he visto y he dicho a ver Nuria qué es lo que necesitas de maquillaje que debes llevar en el bolso y que es imprescindible y no llevar una maleta como algunas veces me ha ocurrido para bueno pues para eso para llevarlo imprescindible y que y salir de una bueno pues así que nada os traigo un neceser con siete productos de maquillaje para salir de cualquiera así que si te interesa dentro vídeo es muy importante llevar una base de maquillaje porque te puede hacer la función de corregir alguna manchita o granito o incluso de aplicarte la base de maquillaje desde cero así que yo he optado por coger algo pequeñito es fácil de poner y bueno pues que no cueste mucho aplicarlo porque también tienes que tener en cuenta que si coges una base líquida además tienes que llevar brochas y demás así que yo he utilizado esta de la fitmeat anti shine stick que puedes incluso aplicarla con los dedos pones unos toquecitos y la puedes extender con los dedos perfectamente así que yo me parece que este es un producto 10 para llevar en el neceser dentro del bolso además este producto en concreto tiene dentro de la mina un producto anti brillos que bueno pues eso te va a ayudar a que el tema de los polvos pues lo puedes incluso hasta eliminar de tu lista así que yo creo que esto es un muy buen producto para tu neceser bueno qué es lo que no puede faltar jamás de los jamases y tiene que estar ahí un labial yo recomendaría un labial pues en un color en tu color favorito pero que no sea ni muy oscuro ni muy claro una cosa intermedia que bueno pues te haga llevar un labial que te resalte los labios pero que siempre te combine con lo que puedes llevar porque es un labial que siempre va a estar en el bolso yo en este caso os recomiendo este de essence que ha salido nuevo la última colección de se llama me a mi umbrella de ese como ya os comentaba y es un labial mate chulísimo os voy a hacer un swatch la verdad es que huelen genial huelen súper bien y me parece que el tono es precioso es un rosado subidito que yo creo que va muy bien para todos los look resalta el labio y bueno pues sabes que estás maquillada y que te va a favorecer así que para mí es una gran opción este labial y me está encantando y últimamente me lo pongo muchísimo así que un 10 por este labial y un 10 para ese señores de ese bueno también algo que es súper imprescindible es las sombras de ojos yo os recomiendo llevar una paletita de cuatro algo pequeñito pero que tenga los colores neutros básicos en tonos marrones o negros en donde os sentáis más cómodas en cuanto a tono y para mí la opción que os ofrezco es estos cuatro de nis son los nick de full trote este en concreto es el take over control es el la 05 y me parece que es una paleta preciosa que puede que tiene no es un negro es un gris perlado muy oscuro me parece que para dar profundidad al maquillaje es imprescindible luego tiene un bronzer un rosita más claro y un tono de transicio creo que esta paletita es genial para cualquier tipo de maquillaje más subido para temas de escenas y demás para por la noche y luego puedes hacer maquillajes de ojos más sutiles para el día así que me parece que es una opción increíble y ocupa muy muy poquito espacio así que y es también muy rígida así que para el bolso una paletita full trotter creo que es chulísima imprescindible también así que muy recomendado por supuesto no puede faltar un rímel o sea una mujer maquillada sin rímel no se ha maquillado así que bueno yo os voy a proponer mi máscara de pestañas favorita es que tengo un montón pero siempre la utilizo porque consigo el efecto que me gusta y es que me las abre y me las densifica así que me las dejo así como como abanico y me encanta es la la sensacional de maybelline y como dije tiene un efecto abanico y me gusta porque su cepillito es en forma de cucharita y no se me manejo muy bien con este tipo de de bupillones y me encanta así que una vez más os la recomiendo porque es que es mi máscara favorita y de hecho tengo dos en uso siempre una un poquito más espesa y la otra un poco más líquida y me encanta es que me encanta no puedo vivir sin él por supuesto tampoco puede faltar un delineador yo normalmente me encuentro más cómoda delineándome con tonos marrones así que bueno pues yo en este caso llevaría un delineador marrón pero ustedes podéis llevar el color que más os guste obviamente el negro verde azul yo en este caso os voy a recomendar un aismatic en el tono 02 es de pierre ne y creo que también sería muy recomendable llevar un un lápiz automático no porque si lo llevas en el bolso ya si fuera un lápiz de mina normal tendrías que llevar un un sacapuntas así que bueno pues intentad que sea automático para que siempre esté a punto no y bueno pues también tengo que deciros que estos lápices en concreto el de pierre ne los aimatic me encantan son muy duraderos me los he puesto en muchas ocasiones por la mañana antes de salir de casa a las 8 y he llegado a las 7 de la tarde y el delineado estaba intacto así que los recomiendo mucho otro de los productos que creo que deben de ser imprescindibles en un neceser para el bolso de maquillaje es un polvo traslúcido como vamos a llevar una base de maquillaje para matificar una base que ya incluso llevas puesta creo que los polvos traslúcidos van muy bien en este caso yo os voy a recomendar estos de models home tienen un olorcito muy agradable el packaging también es muy para llevar en el bolso muy compacto muy reducido y bueno pues siempre os va a salvar pues de un apuro yo creo que es uno de los más pro... es uno de los productos más usados en un neceser que llevas en el bolso porque siempre tienes que retocar la base de maquillaje sobre todo en verano cuando pasas muchas horas fuera de casa que la base con las horas se va resintiendo y bueno si tenéis la piel grasa o mixta siempre una mujer necesita retocar la base así que este es un producto imprescindible chicas y por último y no por ello menos imprescindible un colorete siempre hay que resaltar las mejillas hay que estar monísima entonces yo os voy a recomendar estas cajitas de nabla que salieron hace muy poquito de la marca a mi me gusta muchísimo, me parece que es como muy pequeñita, muy cuqui, muy compacta, muy fácil de llevar y yo os la recomiendo en este caso este es el tono coralio que es este tono de aquí y la verdad es que me parece que es un tono que no es ni rosa ni naranja y va muy bien para cualquier tipo de maquillaje también así que bueno pues yo lo recomiendo y es preciosísimo pero bueno en vuestro caso podéis utilizar el color que más os guste y siempre también pues tener un poco en cuenta que estos productos de maquillaje van a ir en el bolso y van a tener mucha tralla así que también tener en cuenta pues los packaging que lleváis para que no se os rompan y para que os aguanten mucho más así que bueno pues esta es mi opción para colorete bueno chicas esto ha sido todo, estos han sido mis sugerencias, mis 7 productos imprescindibles para llevar en el neceser dentro de vuestro bolso para que llevéis siempre fuera de casa espero que os haya gustado, darle a like si creéis que estos vídeos pues os ayudan así me ayudáis a mi también a saber que cosas os gustan que os enseñe y que os muestre y nada más recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales que siempre estoy súper activa por Instagram con unas fotos chulísimas y nada más que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo ¡Chao!